Bueno, 10 de la mañana, 32 minutos y seguimos con más información que nos lleva directamente a Rusia porque el Kremlin está analizando la posibilidad de ponerle un tope a la producción del crudo ruso justamente debido a las últimas decisiones de la Unión Europea, del grupo de los 7, de limitar el precio justamente del crudo y por eso no descarta la posibilidad de reducir pero moderadamente su producción de petróleo ante esta situación de incertidumbre, así lo definieron. El petróleo ruso tiene demanda en los mercados mundiales y va a encontrar compradores y los mecanismos y cadenas logísticas van a cambiar ahora pero Rusia no ve ninguna tragedia. Esto fue lo que dijo el vicepresidente ministro Alexander Novak, quien está a cargo de los asuntos energéticos de Rusia y fue lo que comunicó textualmente de manera oficial debido a esta situación de incertidumbre como la definió. Moscú no acepta el límite de precios impuesto de manera artificial y no comercial y que solo puede conducir a una caída global de la inversión, escasez de suministros de petróleo y finalmente un aumento aún mayor de los precios fue lo que advirtió Novak entonces respecto de esta situación y por su parte de la otra vereda, los estados miembros de la Unión Europea acordaron la semana pasada un tope de 60 dólares estadounidenses por barril en el precio del crudo transportado por mar ruso y también se van a prohibir los servicios de seguros, finanzas y otros para los envíos de petróleo ruso si el combustible se vende a un precio superior a este límite que acordaron entonces el grupo de los 7 y la Unión Europea.